bertín osborne no aguanta más le puede la presión ya estallado en su cuenta de instagram ha subido dos reels dos reels 2 atacando a todo el mundo a maría patiño a sandra barneda son sol de soniga a mercedes milá a todo el mundo por eso te voy a pedir que vengas a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo muy buenas a todos ya todas y muchísimas gracias por estar otro día más en el canal hoy un sábado muy caluroso con noticias salseantes que es la que tenemos hoy estoy en un sitio en un parque con un pedazo pino que está aquí no sé si lo podéis ver y por eso te voy a pedir que te suscribas al canal porque grabamos en sitios insólitos sitios diferentes y además muy chulos suscríbete al canal que es muy fácil y es sencillo botón que está por aquí abajo por suscribir me pinchas y ya está suscrito y suscríbete vuelve a ser un precioso una persona más del canal un dario lista más y si quieres que te avise de todos los vídeos que subimos es muy fácil activas todas las notificaciones y ya está eres uno más un miembro más de darío el rewin del canal el mejor canal de salseo y de realities y no lo digo yo lo hiciste vosotros suscríbete bueno vamos al tajo que es lo que nos interesa no ha podido más vertín no ha podido más y ha estallado ha estallado contra todo el mundo y es que ha subido dos vídeos en su cuenta de instagram dos reels que yo lo cortaré a trocitos y lo subir en la mía para que podáis verlos también ya sabéis dónde seguirme en darío el rewin me seguís en mi cuenta instagram y allí veréis los vídeos trocito a trocito de lo que ha dicho vertín pero ojo ojo porque ha atacado a todo el mundo empezando por sandra barneda son sólo son nega a mercedes milán que mercedes milán ya le hizo un vídeo a él y él le ha respondido a quien más a maría patiño o sea tremendo ha atacado a todos porque dice que ya no aguanta más acordaros que este hombre vertín osborne ayer llamó a la policía para que fuera a su casa porque tampoco aguantaba de que la prensa estuviera en la puerta de su casa vale a ver es famoso esto es lo que hay y ha habido una noticia bomba que con 69 años vas a ser padre con una chica que nadie conocía que fuera tu novia ni tu pareja que era una amiguita según decías tú con lo que tienes que asumir también las consecuencias es que eres famoso vertín es que tienes que tragar y tienes que aguantar dice vertín que la chica gabriela está nerviosa no sale a la calle no va a comer que dices que dice si la hemos visto hace nada un día atrás que estaba en así es la vida y no se le veía tan nerviosa ni tan preocupada ni tan mal después de contar todo lo que estaba contando claro estaba cobrando esta mujer estaba cobrando todo lo que lo que estaba hablando todo lo que le preguntaban con lo que seguramente en así es la vida le pagarían mejor que en otros programas y ella fue en así es la vida o sea que que nos cuente esas historias vertín dice dice que él no es tonto que ya es muy mayor y no es tonto para todas las historias que se están inventando alrededor pues nosotros también somos mayores ya y no somos tontos porque esto lo hemos visto muchas veces de famosos que la lían y luego cuando la lían e intentan escabullir y echarle la culpa a los demás que es lo que estáis haciendo vosotros pero bueno si queréis ver todo lo que ha dicho vertín era lo que os decía en mi cuenta de instagram lo vais a ver los vídeos de vertín yo os voy a hacer aquí un pequeño resumen de todo lo que ha dicho porque es que no tiene desperdicio esperar un segundito que estoy entrando para que lo podáis para que lo pueda leer y os digo exactamente todo 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 lo que ha dicho vertín con una cara desencajada sentado en un sofá y atacando a todo el mundo por ejemplo vamos a empezar por lo que ha dicho se le ha visto desencajado y visiblemente agotado también dolido por favor dejarnos respirar así ha empezado y dice vertín osborne ha querido aclarar cómo ha sido y es ahora su relación con gabriela confirmando que no están juntos a pesar de que ambos esperan un hijo juntos he tenido una relación de muchos meses con gabriela una relación estupenda y fantástica porque ella es estupenda y fantástica las consecuencias todas las conocéis conocéis que ella y yo no ella y yo no habíamos previsto el que ahora estamos distanciados no puede dar luz verde a que todo sea un acoso un acoso a ver vamos a ver es que eres vertín osborne eres muy famoso y ella pues no la conocía nadie ni el tato con lo que es normal que se monte todo esto que se ha montado alrededor tuyo es muy normal además que deberías de estar acostumbrado joder que tú te dedicas a esto a la prensa del corazón hemos tenido una relación estupenda es una chica estupenda dicen que me ha querido cazar no es verdad las relaciones son de dos tengo más edad que un bosque a mí no me toman el pelo nadie ni me engaña nadie ni tú lo vas a hacer con el resto de la gente que lo hemos visto vertín ni tú lo vas a hacer con el resto de gente gabriela no ha sido mi rollete dice maría patiño que va a sacar una novia que he tenido a la vez que gabriela maría te han engañado no he estado con nadie más es increíble que te lo puedan colar de esa manera ojo con los precedentes que ha habido o sea fíjate que ya también la está amenazando por aquello que pasó con 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 ante una vi flores de que si había dicho lo de los carteles y le había caído a maría patiño una pena bueno le ha caído una condena de tener que depositar 120 mil euros en el juzgado a favor de antonio y flores vale todo eso y entonces él está jugando con eso también ha dicho sin cortarse un pelo y mirando fijamente a cámara lógicamente maría patiño le ha respondido casi en directo y ha defendido su información hasta el final al mismo tiempo que ha dejado claro que esté al lado de gabi en estos momentos también se ha dirigido a mercedes milá que como mujer se ha sentido dañada por las palabras de vertín todo el mundo quiere opinar sin saber a pesar de que me conozcan mucho como mercedes milá a quien admiro y respeto de toda la vida y la he tenido muchísimo cariño os lo pido por favor dice fabiola no se ha metido en mi relación nunca ella nunca me ha preguntado por mi relación y yo tampoco le pregunto a ella tenemos una relación estupenda precisamente por eso jamás se han metido en nada ha dicho por último ha querido volver a aclarar que le une lo que le une a gabriela más allá del hijo o la hija que nacerá en unos meses la relación es fantástica aunque ahora estemos distanciados hace de examen de conciencia no hemos matado a nadie cuando ha salido la noticia la hemos confirmado la hemos hablado y ya no lo haremos más gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada sólo ha cobrado un duro no ha cobrado un duro por nada quiere trabajar cada día y así más o menos ha terminado es más extenso de son unos 56 minutos aproximadamente de vídeo que hace vertín atacando a todo lo que se mueve porque habla de sandra que si la conoce que si de ma garcía también de son soles sonigas que si han sido compañeros de trabajo y mirar cómo me estáis atacando ahora que estáis buscando el sensacionalismo o sea ataca ataca al resto de compañeros pero lo más grave de todo es que él sabe perfectamente de qué va todo esto lo sabe perfectamente porque él se ha dedicado a esto él en su programa que va entrevistando a famosos para claro es que él no saca los trapos sucios no es lo que les hace les invita a cenar en su casa o les invita a comer en su casa y ahí está todo solucionado hacen un guión de lo que quieres que te pregunte y entonces está todo solucionado pues chico cuando se es famoso se tiene que apechugar con las consecuencias y en este caso un tío de 69 años siendo padre y además por sexta vez y además tú que entraste en el programa de son solo soniga llenando de la boca diciendo que si eras el hombre más fértil de toda españa asume las consecuencias es lo que hay y no llames a la policía porque haya periodistas en la puerta de tu casa es que también manda huevos manda huevos pero bueno tampoco lo quiero extender mucho más este vídeo ya habéis visto que es un vídeo un poquito express lo que sí que os quiero pedir es que me dejéis vuestro punto de vista aquí abajo en los comentarios que me digáis qué es lo que pensáis de todo esto si veis que bertín se está pasando en el sentido de que está exagerando todo esto lo está exagerando al final es una persona famosa y está en la palestra y la gente habla de él porque es famoso pero os quiero leer a vosotros aquí abajo en los comentarios acordaros de dejarme un like enorme en el vídeo pero súper grande darme muchísimo amor y si queréis ver lo que ha dicho bertín lo cortaré a trocitos y lo subiré en mi cuenta de instagram y las moscas no me están dejando de verdad que tenía como 5 o 6 en la cabeza es que hace ahora más fresquito y se vienen todas a mi cabeza porque estará más caliente no no tranquila que no vas a salir pero que estoy hablando contigo lo dicho que se os quiere un montón vale que esta patata está aquí me peta y que nos vemos mañana en otro vídeo un besito para todos chao